Bienvenidos a un nuevo directo de Just Cause 3 Sigamos conquistando esta isla del norte Espera, uy, que me voy Estamos en directo desde Twitch Luego, como siempre, ya sabéis Se cuelga en Youtube Vamos para arriba Ya No habrá ningún éxito primero Es que escucho un éxito Ah, vale, estaré Vale, ¿y dónde nos tenemos que ir? Estaba al lado, ¿no? Me parece Está aquí Colocarme Sí, por favor Ah, pues esta es la isla La montañita esta Disculpa, no, como estoy Misiles, misiles, misiles Vale, está A ver si ves ahí Aquí estoy porque he llegado No le da ni uno, ¿eh? Lo ha esquivado todo A ver, baja un poco No, tanques, no hace falta Tanques, no hace falta ¡Hala! Ya me he llevado uno No hace falta No hace falta que envíéis helicópteros Se ha ido la luz Ya te digo A ver, los helicópteros estos A ver, alega ¡Ey, ey, ey! Por mal o menos Vale Vamos, vamos A la hora que me esté cargando lo que no es Yo diría que sí, ¿no? Ya diría que sí Vamos a pensar que sí La, 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 la Otra, otra, otra Otra Oh, fíjate, y otro más Oh, yo, yo, que le doy, que le doy Que le doy, que le doy, que le doy ¡Oh, lia! Mierda, ya está Se fastidió el asunto ¡Uh, uh! Ya se fastidió el asunto Localizada al rebelde de inmediato No dejéis que escape ¿Vendrá el helicóptero por mí? Por ahí escucho Míralo Mi pobre helicóptero Adiós Ah, no explota Se, se escorroña Me encanta Maravilloso No quieres, no quieres explotar Pues venga Bueno, venga A ver ¿Dónde hay algo que explotar? Eh Eh Eh, 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 eh ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Qué leches me disparaba! Con eso Con esas bolas ¡Venga! Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Oh, oh! Ah, esto Recarga, recarga, que te matarán Jolera ¿Quién está? Ven, hombre Si me cae otro helicóptero por ahí Sí Ala, para mí En eso estoy Joder ¿Ya está ardiendo? Solta, solta Venga ya Ya estoy aquí Venga ahí, fiesta de la espuma ¿Pero por qué no cambias de arma? Ahora ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Madre mía, chaval Qué mal te veo Te veo muy perjudicado, eh Ay, 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 ay Vamos a por esto Por aquí no Aquí No, no, no me fastidies ahora Recarga ¿Dónde está el gordote ese? ¿Gordote, dónde estás? Joder, tío ¿Cuántos cargadores necesitas? Ala, para ti ¿Ahora sí? Jeje, he pringado A ver Au, ¿quién me dispara ahora? A ver, campeón Qué vaso, ninja por la vida Estás tocando la flauta mágica, eh Hombre, ya Venga, aquí hay más A ver Ay, hijo mío A por saco Es que hay gente Ahí tiene cosas que hacer Tío Y tú vas yo haciendo el tonto Venga Esto no hay Eh Munición Genial Qué más hay que romper Ya están Todo Eh Todo Rompo Mejor me pongo esta Kiki Kiki Jalte O tonto Eh ¿Ahora por qué no quieres volar? No No Ahora vuelas Arriba A ver Por ahí Eso es un tanque No, se va muy rápido, ¿no? Para ser un tanque Por ahí hay un helicóptero Y un montón de rayitos Ay, que me das Ay, que me das Ay, que me das Je, je No te pongas a recargar Ahora en medio Para que me lo quedo Ay, no me lo puedo quedar No, si me matarán Que me matarán Que me matarán Que me matarán Madre mía, que impresión da esto A ver A ver ¿Dónde está el Otro helicóptero? En este no me dejas entrar ¿Dejasame? ¡Ah, demasiado lejos! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Venga, que te voy a utilizar Ven aquí Venga, ya, hombre No, 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 no Ahora no me fastidies No, no me digas Que me ha llegado el segundo misil Bueno, pues nada Aquí estoy Porque he venido Porque he llegado Nada, con este helicóptero no Que no podríamos hacer No podríamos hacer gran cosa con este Pobrecito mío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, maldita será! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Joder! ¡Casi me caí todavía! ¡Venga ahí! ¡Explotad! ¡Explotad! ¡Hacedlo por mí! ¡Ahí! ¿No? ¿Con esto no? ¿Con la metralladora no... no se cae la mierda esa? ¡Joder! ¡Que quedan aquellas torres de ahí! ¡Que estoy muy lejos! Ese es el problema. Es que si bajo más... ¡Me van a dar candela! ¡Vamos! 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 Los alambres de las narices... ¿Os rompéis o no? ¡Alan! ¡Pero en cuerdas! ¡Aunque no queráis de más! ¡Ahí hay otras dos! ¡Y no te levantes! ¡Claro que sí! ¡Venga ahí otra más! ¡Y otra más! ¡Si le da la gana! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vala queda el las de este lado aquí ... ¡Con cuidado! ¡Vamos a liarla! ¡Muy parda! ¿Lo? ¿En serio? ¿No quiero explotar? Venga, hombre Quedan también las mierdas estas, ¿no? Venga, ¿qué más? Mierda, ahí me ve El antiaéreo ¡Joder! Salta, salta ¡No, no, no, no! ¡No entres, salta! Mira que te he dicho que saltes No me lo puedo creer Mira que iba Mira, la nave está rara Que de hecho queda una misión que aún no se puede hacer Que se desbloqueara un poquito más adelante También queda el DLC ese del agua El DLC de los mecas Que quedan demasiadas cosas, eh Habrá que ir más Más por faena todavía A ver, ¿dónde me has enviado ahora? Me has enviado a la base Genial Esto Esto, esto, guau Lo siento, chaval Pero es que lo necesito Me sabe mal, eh Pero es que, tío Lo primero es lo primero Madre mía Como baila esto Vale, quieto Ahí deberían estar las Las bobinas estas Pero diría que esas ya me las he cargado Por ahí Me parece que explotaba algo Otra vez tengo que hacer la Una mierda esta Que se caiga Ahora Bien Ahí está Abajo Venga, muévete En algún momento le darán a los coches Espero ¡Eh! ¿No me ataques por la espalda? ¡Epa! Oye, ¿por qué esos misiles salen de lado? Bueno, a mí también ¿Qué me ha dicho? Ahora ¡Hasta luego, campeón! Vale Tengo la torre hecha O sea, la torre, no La máquina esta extractora No sé cómo se llama No sé cuál es el nombre técnico Del Cacharrese Toda esa zona diría que la he hecho antes ya ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Dos Tres contenedores Un depósito Y dos contenedores Enviando apoyo aéreo a la ubicación No, que no envíe nada a la ubicación ¡Otra vez! ¡Uhú! ¡Que me aceita! El objetivo anda suelto Restablecer el contacto visual Eh... Habrá que bajar Porque si no No sé dónde está la... A ver, bajar, campeón Bajar Bajar Eres muy lento, eh Eres muy, 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 muy lento A ver, a ver ¿Dónde están los contenedores que faltan? Ya me están dando Contenedores que faltan Contenedores que faltan Atención Estamos enviando tanques a la ubicación No, no enviéis tanques, hombre Ya está No hace falta que os preocupéis conmigo Me he acabado aquí en un momentito A ver, en el interior Se está cargando ¡Ah, qué lindo allí! Pero este no Este no Este no Autorizando un pelotón de élite en la ubicación No, otra vez no, tío No me lo puedo creer Pero qué narices ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no paran de matarme Tralará, tralarí Tralarí que te vi ¿Qué está pasando? ¿Puede tardar más en cargar? Por favor ¡Ay! Uy, encima Se va ralentizando Venga, toma dos No, tres Ya Me vuelvo a robar este helicóptero Vuelvo a lanzar al pobre hombre este No tiene la culpa de nada Pero a ver ¿Dónde está Lo que debe faltar? O sea, porque solo es este trozo de aquí La base esta de aquí No sé dónde puede estar Ta-da-ta-ta A ver si es eso, va Esta zona es de acceso restringido Sí, de restringido Lo va a hacer que no Despliegue de élite autorizado Se acerca Uh, uh, hey, hey ¿Qué nada dices? Creo que estoy volando muy bajo Muy, 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 muy bajo Oh Ah, mira, ahí está ¡Ah! Estamos enviando tanques a la ubicación Lo que se me dan mejor Sube No sube Aquí la central Llegan daños Uh Ya he visto dónde está lo que me falta ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Eh, eh, eh No me dejes que tengo un helicóptero aquí al lado ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, que es un tren Es un tren el que me estaba marcando Me cargo el puente Uh, tía Y ahora un helicóptero Joder No, no, otra vez No Vale, el puente ya está fuera de combate Sal ¡Uy! Aviso Se han enviado tanques al punto de conflicto ¿Pero qué queda, tío? Recibido Se acercan recuerdos No Aquí, quietecito aquí ¿Qué queda, tío? A ver, tendría que salir en el mapa ahora, ¿no? Ah Vale Están aquí abajo Pero por si acaso Ya estamos con el ninja No voy al ninja de las narices Para que se entretengan un ratito Tiqui, 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 tiii Eh No ¿Pero qué hace? ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? No, 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 no ¿Qué leches? Vámonos de aquí Echando mistos Vale, están allá abajo Uy, qué majeita ¡Uh! No hay tiempo de cargar Pero yo me lo cargo Todo y ya está ¿Ves? Ya está ¿Ves qué bien? Yo me lo cargo todo Y a tomar por saco Claro que sí Bueno, esto Ya tiene otra pinta ¿Quedan alguna base? ¿Qué será esto, no? Pero supongo Y el puente ya está otra vez construido La gente construye muy rápido Para cuando lleguen los misiles Aquí la central Llegan tanques A ver Esto Autorizando un equipo de respuesta táctica en la posición No, esto es el helicóptero Chiquita, joder, ese feo El helicóptero se es por aquí Vamos a dejar todo ¿Qué? No enviéis tanques ¡Qué manía! Autorizando un pelotón de élite en la ubicación A ver Con el puñetero tren Aviso Se han enviado tanques al punto de conflicto Despliegue de élite autorizado Se acerca Se acercan tanques a la posición Ala Va por saco el puente Llegan tropas adicionales Vamos con nuestra No sé cómo es ¿Lluvia de misiles? Equipo de respuesta de élite de camino a la posición Vale La torre pueda Aquí la central Llegan tanques ¿Qué tal? Cuando llegan tanques Uh, ese es el fin Se está armentizando el juego ¿O es por saco? Atención Estamos enviando tanques a la ubicación Nooo Que hay un antiaéreo ahí Me da, me da Me da Uh, no Ah, vale Ahí quedan Depósitos de estos Aviso Se han enviado tanques al punto de conflicto Titi, titi, titi Aquí la central Llegan tanques Misión desbloqueada Ya está, ¿no? ¿Qué más queda? Aquí Ya lo puedo Y seguramente Son así de cachondos Estos Estos programadores Habrán metido Por aquí adentro Ahí estoy ¡Epa! Uh, sal, 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 sal Campeón ¿Qué me está disparando En plano detalladora? Uh, uh Que hay de todo aquí Tiene un helicóptero, ¿no? Por ahí Sí Para mí Me lo llevo Vale, eso me queda Estos dos de aquí Ya está, ¿no? Ah, no Queda otro más ¿Dónde? Se acercan helicópteros Repito Se acercan helicópteros A ver ¿Dónde queda El que Ah, aquí abajo Uh, uh Ah, vale Míralos Encima tiene Un antiaéreo Genial Uh, uh Que me afeita Uh, uh Que me afeita Estamos enviando Tanques a la ubicación Sí, sí Salta, salta Salta, salta Salta ¿Eso es un tanque? No me lo puedo creer ¿Me habéis regalado un tanque Para mi cumpleaños? ¡Qué grandes sois! Aquí está Vale, eso me lo dejo Estos ¿Te mueves? ¿Qué queda, tío? ¿Tengo uno al lado? Parece ser Ah, vale Esto ¡Wii! Tengo otra gente Claro Frena Pobre hombre Saluda a la cámara Vale A ver ¿Dónde está lo que falta? ¿Dónde está lo que falta aquí? Ah Aquí abajo hay más cosas Vale, vale Vale Bueno, aquí abajo ¿Qué es aquí arriba? ¿Podré subir por aquí? ¿Podrá el tanque subir por aquí? Chan, chan, chan Bueno Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Sí Uy Ya me están apuntando con algo A ver Frena 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 ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Enviando helicópteros al punto de contacto A ver Colega Pero Pero ¿Por qué no frena este bicho? Que va a fondo Que va a fondo Tío Vale Vamos otra vez para arriba Esto no va a subir Esto ya no va a subir Se acercan tanques a la posición Esto no va a subir Por ahí ni de broma Es que ni de broma Encima tengo al tonto La oreja este Ese se tira por el barranco ¡Hala! Me están dando por todos los lados Esto está sacando humo Esto está sacando fuego Me voy de aquí echando gaitas ¿Más todavía? Venga, venga, venga Revienta Ya está Ahora sí Es nuestro Es nuestro Chan, chan, chan Uy, 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 uy Que vais a ras Unidades a estas coordenadas Repito Todas las unidades A estas coordenadas Baja un poquito Baja un poquito Baja un poquito Ahí te veo Y me llevo el que está más pronto Es que solo me puede pasar esto a mí A ver ¿Dónde puede quedar La última base de esta zona? Lo lógico sería que fuese esto de aquí Venga, hacemos esa Esa última base Y dejamos el directo Porque va a quedar muy largo, ¿no? No, no, no sé cuánto tiempo llevo La verdad Desde que no pongo el marquito ese A ver Se supone que es Eso es Alerta a todas las autoridades Saludos, ciudadanos Caba Gemino Sud Ha desaparecido Sin más Ya sabéis que nos encanta la DRM Tiene que encantarnos Especialmente cuando están ahí delante Apuntándote con un fusil de asalto Haciendo espamientos Para que te riñas al guión ¿Qué es lo que hago? Viva Medici Viva Medici Este tío es el mejor El mejor de todo el santo juego A ver Para bajar Vamos a bajar un poquito Tiene la pinta que sea esta Esto de aquí Ahí, ahí Está matando ya a alguien O destruyendo algo Vete, vamos a ver Uh, anti-aéreo Vale, aquí no me ves ¿Me as recibís? ¿Queda alguien ahí? Un poquito más abajo Perfecto Esta de fuera Y por aquí hay depósitos Ahí está ¿Qué más? Este helicóptero antes echaba humo negro Ahora ya no he echado humo Con ese caso Me cargo a la torre ¿Será esto lo que queda? Sí, transformadores Seguramente el otro estará dentro No, ya me veo otra vez El antiaéreo Unidades Reunidos Informes de violencia En la zona Ah, no, míralo ¿No es eso de ahí? Nooo Y ese es el del tren No, no, no No, no, no No, no No mueras No mueras ¿Puedes esquivar algo En tu vida? Madre de Dios Que arte tiene el colega A ver Eh, ¿dónde está lo que queda? Miradlo Y ya está Liberado 4 de 4 ¿Ves que bien? Este sitio quedaría mejor al tiempo Jeje ¿Cuál es la situación? Responded Mierda Aquí, armas Eh Me encanta esto Aquí Recarga todo ¿Se ha movido solo el camión? Este juego es maravilloso Toda la cantidad de glitch que tiene Vale, pues ya está Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer ¿Veis que bien? Ya esta zona del mapa es nuestra Ya solo queda esta grande Y esta No, esta grande es la misma, ¿no? Sí Y luego las bases Estas de aquí Y sí, el DLC de los De los De los mecas Y el DLC del agua Vale ¿Ves que bien? Pues hasta aquí este directo Mucho más y peor en el siguiente ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo! ¡Has toque! Salve Chao Chao Gracias por ver el video.